A Enlace Noticias arribó Yuli Andrea Cárdez a denunciar lo que sería una mala práctica en la prestación del servicio por parte de la EPS a la que está afiliado su padre, de nombre Álvaro Cárdez, de 69 años, quien se encuentra hospitalizado en la clínica San José de Barranca Bermeja, esto luego de arribar con dolores fuertes en el pecho y falta de oxígeno. Mis hermanos me llamaron que mi papá se sentía mal, con un dolor, un dolor, no podía respirar, le decía que le pegaran en el pecho, que le dije, le llevaran para la clínica y un vecino nos sacó y por la cuadra les llamaron la ambulancia y nos llamó en la ambulancia. Cuando llegó allá le hicieron tal, le hicieron de todo y le dijeron que eso era la que lo vio, que eso era neomotoras, entonces que estaba esperando que viniera el cardiólogo para que el cardiólogo lo viera y el cardiólogo dijo que le tocaba que abrirle por un lado del pulmón, un hueco y meterle un tubo para que él pudiera respirar. El drama comenzó cuando no fue autorizada la remisión para realizar un procedimiento médico necesario, argumentaba los médicos, para continuar con el tratamiento. Bueno, entonces lo llevaron, lo llevaron, después le dijeron que lo tenía que tener en la UCI, o sea, unidades de intermedios, entonces le dijeron que esa misma noche que a mi papá le tocaba hacer una tomografía y tenía que autorizar a la EPS y la EPS todavía no se la autorizaba. Finalmente la hija del afectado hizo un llamado de atención a los entes competentes a normalizar y regular la atención médica de su padre. Por favor necesito que la EPS me la autorice, o sea aquí o sea en Bucaramanga, pero rápido para que él tenga su tratamiento. Que por favor me colaboren, que mi papá la necesita con urgencia, a famisanar. Desde Enlace Noticias seguiremos pendientes al desarrollo de este caso y su pronta solución. Gracias. Gracias.